Bueno, mira, yo no me atrevería a hacer ningún pronóstico, porque sobre realidades electorales futuras, etcétera, por la sencilla razón, y esto seguramente estará de acuerdo conmigo, pero España está empezando a vivir una etapa convulsiva, y su estructura, su edificio político social puede verse resquebrajado por la poderosa crisis que significa un país con un nivel de deuda impresionante, por las dádivas alemanas en algún momento pueden empezar a decir, bueno, devuélveme parte de lo que me debes, y pasaría la clase política española a ser una abyecta subordinada a los dictados de la banca alemana y de la Fondermayer, y todo lo que es la política de la Comunidad Europea, dictada de la Comunidad Europea, que implicaría políticas de austeridad, mayor deterioro social, etcétera. España está en un cruce de caminos, y perfectamente puede ser inviable la continuación del reparto y del estado de partidos, el estado de partidos es el estado, además de las autonomías, un presupuesto que se ha multiplicado por la sombra de esas clientelas que crecen sin cesar a nivel de cada pueblo, cada estado, cada provincia, y lo vemos ahora como un monstruo, un monstruo apocalíptico contra el ahorro, contra la sinceridad de la moneda, España va a una crisis de desempleo masivo, hay zonas de España como Andalucía, donde el desempleo joven supera el 50%, y eso es gravísimo, vacunada está España sin embargo contra lo peor del globalismo, que sería la abdicación frente al Islam, al fin y al cabo España fue hecha contra el Islam desde el siglo XV, dice ahí, pero es un hecho que todas estas modas europeas, de estas vanguardias buenas para todos, buenas para nada, del globalismo relativista cultural, pueden terminar cubriendo la sociedad española a unos niveles ya cualitativos mucho mayores de los que están, y la incógnita es cual es la reserva de las tradiciones españolas que descansan sobre una hipótesis de redescubrir la grandeza de España, o redescubrir la nobleza del pueblo profundo español, el acierto de Franco fue ese, que dotó a España, chicos, de una vocación de pequeña potencia, o de mediana potencia, y restató su historia, la historia de España es una historia llena de heroísmo de todas clases, de haber sido la que sí que un abrigó el globo por primera vez, de haber sido la creadora del mundo hispánico, o hay esa tradición, o hay la negación de esa tradición, que la constituye esta izquierda mercenaria, de una cultura según la cual hay que avergonzarse de esa historia de España, y que ha fabricado pues la leyenda negra, que felizmente ha venido siendo derrotada, por un despertar de la intelectualidad española, con gente como la que se reúnen en torno a Vox, al fin y al cabo tributario, en cierta manera, de las propuestas filosóficas de Gustavo Bueno, o con autores de la calidad de la señora Roca Barea, que han hecho toda una literatura extraordinaria sobre las mejores tradiciones de las letras españolas, y que están cuestionando por primera vez en serio toda la peste izquierdista del mundo de la cultura, y del mundo de este cosmopolitismo relativista de la izquierda española, y abortista por supuesto, y gay, pues todos son gays, y todos quieren que seamos todos gays, pues para mí, yo tengo problemas que sean gays los que les hagan, yo no quiero ser gay, entonces no me pongan un país, una cultura, una institución que me obliga al gay dato, porque bueno, ya estamos hablando entonces.